Salud niños, salud, ahora Ponganle bueno, ponganle bueno Ponganle bueno, ponganle bueno Quiero estar de mis ojos, ¿qué voy a llorar? Tiene que ir a mis ojos, ¿qué voy a llorar? Quiero estar de mí, ¿qué pasa conmigo? Quiero mostrar especial ¿Qué debo hacer? Quiero estar de nada, debo dar Y me unirá por tu corazón Bueno, borde unbez dreameda Claro, te da unabó largo Quiero estar de nada, debo dar Quiero estar de nada, debo dar Y me unirá al presente Bolle quiere ser otro ¿Qué pasa conmigo? aumenta de toda la vida y siempre no es tan diferente con qué al dolor no es tan diferente esta situación la paz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!